hola y bienvenidos una vez más a su canal a mi casa mi hogar por el día de hoy se va la navidad ya se va la navidad de esta casa ya empezamos otra vez este año ya volvimos a casa ya tuvimos nuestras vacaciones hoy es 10 de enero así que hoy empezamos con todo este 2023 ahora sí entonces lo primero que vamos a estar haciendo claramente es quitar todo lo de navidad para volver a poner la casa de su normalidad volver a hacer decoraciones bonitas las plantas hay unas que están como dañadas entonces el día de hoy vamos a hacer podar mirar qué ayuda porque realmente obviamente esta temporada y siempre hubo muchísimo sol ahorita hay bastante viento y ha habido más lluvia entonces hay que empezar a podar hay que empezar a arreglar las plantas son las que están quemadas por ahí estuvimos sembrando se acuerda la florista es que estuvieron sembrando van y se vacían por ahí hay una que ya está surgiendo así que bueno esa es la tarea del día de hoy así que acompáñenme a dejar nuestra casa otra vez sin navidad y y y y y y y y y Bueno, ya quitamos todo esto Ahora voy a empezar a podar todo esto Que estas ya no sirven Como siempre les he dicho Yo siempre quito esta Y salen estas nuevas Y a esta pues realmente Me tengo que quitarle todo eso Podarle Y le había salido una planta Como una maleza Miren esto como crecido Hay que quitar eso Y al helecho Ya les muestro Sí Por aquí El helecho Les voy a mostrar ahorita Miren como está Está quemado Entonces voy a estar quitándole Todo lo que no le sirve Echarle un poquito de agüita Y ya ahorita Le voy a hacer como queda ¡Gracias! 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 Y ya estuve colocando De limón En la estación de café Aquí son pocillos amarillitos Así que aplican Y por acá estoy colocando así Y acá vamos como siempre Y estoy cambiando estos cuadritos En la cocina también tengo El cosito de limón Aunque bueno Ahorita tengo un regalo Porque también he terminado Y miren Entonces eso lo que tengo Pero bueno Eso es lo que queda Después de una navidad Sacar Entonces acuérdense Que habíamos hecho Los individuales del limón Y que solamente me faltaba Algunos de ustedes Me habían dicho Que me faltaba Aquí el cosito de acá Entonces solamente Tengo que hacer La grandelita de aquí Y la de la canasta de ping Y ya está Entonces por acá tengo tela Entonces resulta Y pasa con Tessy Que por acá ya estoy colocando ¡Ay! Esa nueva Me les presento Esta nueva bebé Se llama Sandía Miren tan linda Ahí tengo otra Pero bueno Esta se las enseño Y resulta que la ventana La voy a estar dejando Todavía ahí Por este mes Pero no tenía que colocar O sea Tiene que ser una corona Yo vi que colocar Limoncito Si eso Esta decoración de limones La utilizan mucho En septiembre Cuando llega Como el verano Si no estoy mal En otros países Pero pues aquí como No hay verano No hay invierno No hay nada De hecho miren Están haciendo un solecito rico Y ayer sí estuvo Gris gris Todo el día Entonces encontré Este círculo Que fue como De una tapa De un cilindro Que yo estuve trayendo Y estuve mirando Una idea Que venía aquí La mitad ¡Ay! Tengo ese letrerito Que viene la mitad Acá Viene aquí como Una hoja así Solo de limones Y viene pegadito Esto así Y viene acá colgadito Como con una cintica Y ya Eso es toda la decoración Entonces me parece bonito Para colocarlo acá Como para que dé Un toquecito diferente Entonces eso es lo que Voy a hacer ahorita Hoy ya es otro día Hoy ya es 11 De enero Entonces necesito terminar Hoy como sea Porque ya tengo Trabajito Así que hay que recoger Todo esto Esas pues son plantas Que hay que colocar allá Reubicar Esos pocillos Puesto calzarlos Esos tarritos Esos para colocar ahí En la esta Y bueno Digamos que reubicar Todo esto Salve verlas No sé por qué están ahí Mi muñequita No sé tampoco Entonces puedo alzar Todo esto Para poder Empezar Mira aquí en la sala Así ya quedó lindo Este mes voy a estar Dejando el sofá Así amarillo Ya estuve colocando La cortina En la parte de afuera También estoy Arreglando el jardín Quedó supremamente bonito Por aquí Bueno pero bueno Al final les voy a hacer Un mini tour Como para que miren Ahí como Como estuve acomodando Las cosas Por acá ya estuve Colocando estas también Los pocillitos Están arriba Así fue como estuvo quedando Pues ya se va viendo Formita Igual en estos días Les voy dejando Como va quedando todo Y pues nada Como siempre Muchísimas gracias Por la compañía Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!